Con la desinfección respectiva al ingresar a los locales, lógicamente todavía hay algunos reunuentes que aún continúan sin seguir los protocolos, sin tener las licencias y ahí es donde nos enfocamos. Este último fin de semana, personal de fiscalización de la Municipalidad de Castilla, en conjunto con efectivos policiales de la Comisaría de Tacalá y la Fiscalía de Prevención del Delito, los cuales en operativo inopinado intervino el bar LUCI, donde se encontraban muchas personas incumpliendo las medidas sanitarias impuestas por el gobierno central. Bueno, este último fin de semana tuvimos una intervención en conjunto con la Policía de Tacalá y la Fiscalía de Prevención del Delito en toda la zona de Tacalá. Se intervino un bar que se denominaba LUCI, que tenía bastante caja de los vecinos y no contaba con los documentos municipales vigentes. Se clausuró y se procedió a multar. También hicimos patrullajes disuosivos por toda la zona de Tacalá 1 y sector 2, para promover que las personas, mantengan la distancia social en las calles, en los parques y las tiendas tengan sus documentos en regla. En el bar LUCI encontramos aproximadamente 15 personas. Habían también damas de compañía, cerveza tomando y no contaban con la autorización vigente ni con ningún protocolo de salud. Ahí se procedió a multar. La policía también procedió a multar a los asistentes. ¿En qué consiste la multa? Consiste en que se pone el 25% de la OIT por no contar con la ciencia de funcionamiento, así como una multa de una OIT por no contar con los protocolos de seguridad con el COVID y cuya medida complementaria es el cierre definitivo del local. Este lugar lleno podría abrir, salvo que se lo adquiere otra persona, otra razón social, otro propietario y que mantenga todas las medidas de seguridad. En general la población castellana sí está poniendo todo de su parte para el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Muchos de los restaurantes cumplen con mantener los aforos, con verificar la temperatura antes del ingreso, con la desinfección respectiva al ingresar a los locales. Lógicamente todavía hay algunos reunuentes que aún continúan sin seguir los protocolos, sin tener las licencias y ahí es donde nos enfocamos. Nosotros buscamos que el pueblo castellano tenga la seguridad de que al acudir a un local tenga la seguridad de que va a tener las medidas básicas de seguridad. Gracias.